...credil. Continuamos con más información, trabajo en los bloques de concejales de cara a la próxima sesión en el Consejo Deliberante. Vamos a hablar con uno de los integrantes del bloque Frente para la Victoria Unidad Ciudadana, está en línea el concejal Matías Rodríguez. Matías, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Buen día, Andrea, buen día para ustedes y para toda la audiencia. Matías, bueno, un proyecto que han presentado para la próxima sesión tiene que ver con la quita del IVA en alimentos aptos para celíacos y diabéticos. Exactamente, sí. En realidad para celíacos, diabéticos, productos libres de lactosa, digamos, para cualquier tipo de inconveniente de salud que te obligue a consumir alimentos en particular. Bien. Es para que la quita del IVA incluya este tipo de alimentos. Bien. Es el proyecto que lo hemos presentado en el día de ayer, a última hora. Y bueno, esa es la idea. O sea, que dado que el presidente anunció la semana pasada la quita del IVA para determinados productos alimenticios, nuestra solicitud es esa. Nos estamos dirigiendo al Poder Ejecutivo, al Poder Ejecutivo Nacional y a los poderes legislativos de la provincia y de la nación, y también a los HCD de la provincia de Buenos Aires para que se expidan en igual sentido, solicitando eso. Que la quita del IVA incluya también alimentos aptos para celíacos, para diabéticos, productos libres de lactosa. Bueno, para que las personas que tengan, por razones de salud, tengan la obligación de consumir estos alimentos, también estén incluidas en la quita del IVA. Dado que, bueno, sabemos que hoy los costos de este tipo de alimentos, o sea, este tipo de alimentos siempre los costos fueron altísimos. Siempre fueron enormes. Siempre fueron altísimos, aproximadamente un 300% más de un producto común, digamos. Entonces, bueno, estamos solicitando que en este momento, dada la situación económica, que por favor se incluyan en esta quita del IVA. Bien. ¿Han tenido contacto con las instituciones, agrupaciones que trabajan con personas que consumen este tipo de alimentos aquí en Pehuajó, el grupo de celíacos, la gente de VIAFA? Permanentemente estamos en contacto con todo tipo de instituciones y con esta gente de estas agrupaciones y demás. Sí, sí, permanentemente estamos en contacto. El proyecto fue visto por ellos y, sí, o sea, fue, digamos, aceptado. Bien. Así que, sí, sí, el contacto es permanente. Ajá, bien. Así que, bueno, por eso lo hemos presentado y estamos en esto. Suponemos que es un proyecto que va a tener la aprobación de todos los bloques. Ojalá. Sí, aparte, no creo, o sea, es muy difícil oponerte a un proyecto de esta naturaleza. Bueno, de hecho, se viene trabajando hace muchos años en el proyecto que tiene que ver con la regulación del tema de la celiaquía, con la incorporación de ciertas medidas que tienen que ver no solo con identificar los productos aptos, sino también con la incorporación de estos a determinados comercios. Y es una lucha que el grupo de celíacos Pehuajó viene siguiendo hace muchos años y no se ha logrado. Exactamente, exactamente. Pero, bueno, se está trabajando en esa dirección. Estamos trabajando, así que, bueno, es probable que en un plazo corto haya novedades, haya buenas noticias al respecto. Pero, bueno, no sé por qué, repito, se está trabajando con eso, acá desde el HCD. Bien, bueno, también, ojalá así sea, porque es una necesidad por la que se viene luchando desde la conformación del grupo de celíacos Pehuajó. Exactamente. Matías, ¿es la única iniciativa que se presentó para la próxima sesión? Por el momento, sí. Por el momento, sí. En nuestro bloque, sí, estamos trabajando con algunos otros proyectos que, bueno, que probablemente lo vayamos a presentar si llegamos y demás, si llegamos a terminarlo y eso, probablemente se presenten mañana o el lunes si estemos presentando algún proyecto más. Pero, bueno, por ahora el único ya presentado es este. Bien, vamos a estar atentos entonces al trabajo del bloque. Te agradecemos muchísimo por la información. No, gracias a ustedes por comunicarse. Que tengas buen día. Hasta luego. Igualmente, hasta luego. Matías Rodríguez, concejal del Frente para la Victoria, Unidad Ciudadana. Un proyecto que se dirige al Ejecutivo Nacional, al Ejecutivo Provincial, a consejos deliberantes de otros distritos para solicitar que se incorpore dentro de la quita del IVA a los alimentos especiales que tiene que ver con el consumo obligatorio para celíacos, diabéticos y otras afecciones de la salud. Y, por otra parte, también haciendo referencia a esto, decía, es una necesidad urgente que los celíacos tengan respuesta a la baja en los costos enormes que tienen los productos que debe consumir. Y también una muy buena noticia a la que deben estar atentos también, especialmente el grupo de celíacos, que es su lucha que comenzó con la conformación del grupo en Pehuajó y que tiene que ver con una serie de medidas que permitan identificar los productos aptos y incorporarlos también a determinados comercios. Es algo en lo que se está trabajando desde el Consejo Deliberante Local. Presentó la información, Credil. Que la falta de efectivo no te frene, que la falta de efectivo no te frene, ven a Credil, que conviene.